Bueno, vamos a entrar al local, lo primero, una puerta acústica de doble hoja, para poder meter el equipo y sacarlo bien, y bueno, esto es como tenemos el local, que no tiene mucha luz, pero aquí veis lo que es la manta de plátano, la voy a acercar para que veáis, es como un tejido, un montón de hilos que están tejidos, y bueno, están totalmente las paredes, completamente falta de ponerle a la puerta, que le vamos a pegar también una placa del mismo material, para que quede totalmente seco, y como veréis están todas las paredes de arriba, abajo, y el suelo, hasta la tarima. Tenemos un puntal en el local, porque lo mismo con las vibraciones pues... y aquí tengo mi niña. Ay, mi niña. Bien.